Las lluvias que se estuvieron reportando durante las últimas semanas han afectado la producción del ayote. Esto lo indicaron algunos comerciantes, lo cual ha elevado su precio. Estas salsas también se registran en otros ingredientes del tradicional ayote en miel. Es costumbre que después de comer el fiambre, el 1 de noviembre se deguste de un rico postre. En este caso, un ayote en dulce o miel. Sin embargo, para las amas de casa se pone cuesta arriba la compra de los ingredientes. Se lo estuvimos diciendo también en el segmento de economía, cómo se ha disparado también este efecto fiambre. Semanas previas a la celebración chapina, pues los precios también se disparan, afectando directamente el bolsillo de los guatemaltecos, específicamente de las amas de casa. Muy bien, estamos de regreso acá en la mesa de Telediario al amanecer. Don Francisco, también le quería preguntar a usted un fenómeno que se va llevando año con año. Justo antes de las celebraciones, los precios se disparan. Bueno, siempre hay un pretexto. Hay mucha lluvia o muy poca lluvia, pero la realidad es que va a subir de precio. Todo el año ha sido irregular. Aquí se pone de manifiesto la demanda y la oferta a mayor demanda. Pero es triste que nosotros mismos nos acuchillemos. Sí, definitivamente. O sea, es un proceso por medio del cual al querer tener un producto, este sube de precio y es bien lógico. Es como cuando llueve y venden los nylon en la calle, ¿verdad? Igual. Los factores que se manejan, ya lo decía Francisco, oferta, demanda, pero también la especulación de precios que ya lo había dicho la Diaco. La Diaco había dicho, siempre se da el fenómeno de especulación de precios y que estuvieron realizando monitoreos. Pero, en fin, se percibe que ya los productos especiales para el fiambre y para los platillos tradicionales de la época van a empezar a subir ya en los mercados del país.